Me pareces un sol, una linda visión En la mañana hermosa Que me brinda calor, que me brinda su amor Como lo hace una rosa Me pareces al mar, que me invita a forjar Una y mil ilusiones Eres un imatical Te despiertas en mí Todas las emociones Linda Oh, qué hermosa Oye este canto Que es para ti Te pareces al mar Que me invita a forjar Una y mil ilusiones Eres un imatical Que despiertas en mí Todas las emociones Linda 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 y preciosa Como una rosa Oye este canto Que es para ti 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 Oye este canto Gracias.